Vamos a hacer una aventura más, ya todos miandes, joder, si chingadas, madre Ay, vamos a hacer un bote Buen día, hoy va a ser un día bien, bien perro, así es de que acompáñenos este día Vamos a ver qué desmadre hacemos del joven, eh, miante Vamos a tirar desmadre Vamos a hacer un cilindro 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 Vean nomás estos balcán Trae mucho cilindro Un cilindro Un cilindro Para andar a gusto el rato, a ver qué chingados Ya andamos a medio chiles Salud a toda la raza Recuerden que si toma no manejan Vámonos a la verga Vámonos a la verga Vámonos a la verga Ay, ahora sí llegamos Hijo de su chingada madre Estaba mi poderosa, ven nomás Toda puerca a la hija de su puta madre Como a ofrezársela a mi papá, estaba bien lavada ayer Cuesta ni lenzo si Hijo de su chingada madre Vamos a ver qué puche vamos a hacer ahora Llegamos a la casa, ahí está el pinche Razer, ven Vámonos Hay que echarle agüita para que jale el cabrón Vámonos Ven nomás, ya le hace falta uso Ay, no más hijo de su puta madre Vámonos a lavarlos 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 Quedaron marcadas en mi porvenir Soy colímpico para placer Desde Morroly me busco en la vida Mi esfuerzo va a estar ¿Puedo hacer lo que? ¿Puedo hacer lo que? ¿Puedo hacer lo que? ¿Puedo hacer lo que? ¿Qué si no tengo una familia loca de no me va? ¡Chinga su madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, juez su puta madre! agua con el pozo de la mitad para allá es lo fuerte ¡Ahhh no se suena! ¡Azúcar! Todo de безопас ¿Está bien caliente la cosa? ¡Te lo estás viendo así mismo! ¡Sí, güey! En el trabajo ando atento y es mi preferido espacio, pero es con familia en casa, donde tengo mi palacio, me criticaste. Digo, me olvido de donde vengo y seguido voy a mi rancho. Allá tuvimos de niño las cañas, que he sido humilde, pero también fue invisible, porque hermosas y medir. Digo, me olvido de donde vengo y me han de ver, no me pasa lo que pases, porque si no me ha de ver, 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 no me ha de ver. Digo, me he de ver, no me ha 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 de ver. Digo, 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 digo. No va a pasar, no me va a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!